oye por cierto vieron la entrevista yo creo que esto hace años no estoy seguro pero sigue siendo interesante que le hicieran al actor César Évora y donde él confiesa que lo boicotearon y trataron de mantenerlo sin trabajo en Cuba cuando él se declaró independiente y siendo probablemente el actor más venerado en Cuba salió de todos los sistemas del ICAE del ICRT, de la no sé qué y bueno como sé que hay muchas personas aquí que les gustan las telenovelas que les gusta todo y como esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con Cuba, me pareció interesante que pudiéramos ver fragmentos de esta entrevista mire usted yo quiero una total independencia incluso yo me hice actor independiente en Cuba, yo rompí con el sindicato de actores con todo el sistema de la burocracia criolla de mi tierra yo rompí con eso fui el primer actor independiente de Cuba ¿y de qué te sirvió? bueno, me servía los actores no cuando no trabajaban ganaban el 70% de su salario yo no ganaba un centavo si la regaste ¿no? no, no tenía que desrendirle cuentas a nadie mi vida era mía mi carrera era mía mis problemas eran míos si yo me buscaba un trabajo era un asunto mío no tenía que pedirle cuentas a nadie ¿no te boicotearon el sindicato? me boicotearon me trataron de tener sin trabajo tiempo me trataron de estrangular yo aguanté, soporté incluso ya tenía incluso esta señora la directora del grupo de teatro mío me dice le digo oye me quiero ir a estudiar dirección de cine a la escuela de cine que hago las pruebas también me ¿viste eso? ¿sigue o qué? bueno le recomiendo esta entrevista la pueden buscar por una entrevista a César Évora porque él cuenta varias cosas aquí importantes porque siempre se dice ¡ay! le cayó un contrato a fulano en México ¿dónde estará la Tojosa? ¿dónde estará la Paloma? ¿dónde estará la otra bonita que hizo de Verena Contreras? ¿dónde estarán? no le cayó un contrato en Colombia le cayó un no, no, no le cayó no existe lo que le cayó fue el Partido Comunista arriba en Cuba lo que le cayó fue la miseria a pesar de ser de los más populares de Cuba y todos estos actores buscan la manera conocen turistas, amigos oye buscame un contrato oye conéctame con esta gente le escriben una carta le escriben un correo y todo el mundo lucha para poder salir de Cuba esto me me ratifica a mí algo y es que ustedes se imaginan que todos los grandes actores cubanos estuvieran haciendo telenovelas y películas y cosas en Cuba ustedes se imaginan que todos los grandes cantantes cubanos aunque vayan por el mundo estuvieran haciendo su música en Cuba ustedes se imaginan que todos los grandes ingenieros arquitectos que ha dado Cuba estuvieran haciendo su trabajo en Cuba todos los bailarines todas las cosas yo creo que tanto talento no cabe en Cuba el talento que ha parido la patria cubana no cabe en Cuba no cabe tanta obra no cabe tanta riqueza tendríamos que tener un cine en cada esquina tendríamos que tener no sé hubiera tantas escuelas de baile o sea lo que el cubano ha hecho en el mundo si tú dijeras vamos a recoger bueno vamos a Cuba y toda la gente recogiera su negocio y lo llevara para Cuba tendríamos que importar chinos no sé cosas de mano de obra porque oye no pudiéramos concentrar tanta riqueza cultural económica política dentro de Cuba entonces tú dices Cuba es pobre y miserable no 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 el partido comunista de Cuba ha hecho pobre y miserable a los cubanos que están allí pero Cuba como nación ultra frontera que es Cuba es rica Cuba es próspera el otro día tuve una discusión con alguien que me decía ven acá chicos lo que le espera Cuba es lo peor de América Latina ah pero esto no han leído nada de los carmas del mundo porque tú tienes que decretar esas cosas lo que le espera Cuba es el peor del capitalismo si Cuba nunca tuvo el peor del capitalismo todo lo que te cuentan de la república que si 25% eso no era lo peor del capitalismo Cuba siempre estuvo al frente del capitalismo siempre fue de los mejores capitalismo del mundo pero había gente pobre si 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 no 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 tú no viste lo que había en otro lado pero había una bodega en todas las cuadras pero había ciento y pico de cine solamente en La Habana y teatro pero había en Cuba ciudades no la capital desde Baracoa Maicí no sé quién el otro así en fuego había una cantidad de ciudades altamente desarrolladas en Cuba ante el 59 que es impresionante para una isla la leche se la ponían a la gente en la puerta de la casa los dealers de los carros modernos del mundo estaban ahí mi abuelo analfabeto se compró un camión ordeñando vacas a letra comía a la gente hacían unos carnavales maravillosos en toda Cuba y unas parrandas y unas cosas entonces la gente te habla del futuro como con una convicción especialmente los comunistas de que el cubano no puede tener una Cuba buena esa Cuba desarrollada tipo Francia Italia Canadá es imposible que la tengamos los cubanos tú quieres ver esa Cuba ve el primero de mayo al Tropical Park tú juntas a todos los cubanos fuera de Cuba y los conviertes en un país con su dato su consumo su ingreso y nosotros somos de los primeros países del mundo buscas para que tú veas los casi dos millones de cubanos que vivimos aquí en Miami o dos millones y pico con nuestros descendientes sácales las cuentas ingresos per cápita gasto consumo viajes vacaciones al año propietarios de casa búscalo para que tú veas si no estamos delante de los italianos estamos delante de los franceses en promedio estamos delante probablemente de los canadienses ellos en general y nosotros en específico como comunidad es más estamos por encima del promedio americano de la generalidad somos una de las inmigraciones más prósperas del mundo ah espérate y este era un tema que yo te iba a tocar que el otro día también yo les cuento esto porque yo me paso la vida fajado con los comunistas no solamente aquí en la directa por correo por chat por whatsapp yo me fajado con ellos todos los días de diferentes maneras y me dijo un comunanga ustedes progresan en los estados unidos porque le dan papeles y sabes que le respondí a ver chucho que no sabes que le respondí sabes no voy a saber yo le respondería que nosotros no dan papeles porque prosperamos o sea mira la que te voy a tirar yo nací en cuba con papeles me puse me puse como me puse clasificaste ahí para la final del tag life me puse como me puse lo partí en cuatro dice que yo soy próspero en estados unidos porque me dieron papeles y yo viví en cuba indocumentado yo llevo 33 años en cuba indocumentado y ahora como en estados unidos me dieron papeles prosperé pero si yo nací con papeles yo toda la vida tuve papeles ah pero me dieron papeles americanos entonces yo con papeles cubanos nunca prosperé y ahora con papeles americanos bueno yo empecé a prosperar sin papeles yo sin papeles en estados unidos ya tenía techo agua caliente recondicionado comida lleno de refrigerador me tomaba la cerveza el fin de semana iba a compartir con mis amigos para su piscina tenía trabajo nadie me perseguía nadie me encarcelaba hablaba lo que me daba la gana y hasta tenía a veces 50 pesos para ir a un lugarcito a comerme una pizza yo empecé a progresar parí aquí antes de tener papeles todo eso lo hice indocumentado a mí honestamente lo que sí me sirvió mucho cuando llegó ya el permiso de trabajo a la residencia que se dio para yo poder formalizar contratos de más largo plazo demás cosas porque yo nunca yo nunca dejé de trabajar yo nunca tené dejé de yo nunca estuve sin dignidad laboral yo siempre estuve progresando desde el primer día que aterricé en este país me hice los empastes me hice esto la muela me peleé bonito me compré unos calzoncillos cómodos óyeme yo progresé desde que me bajé del avión te digo esto te lo comparto para ayudarte no por si a ti también te han dicho lo mismo la razón por la que los cubanos progresan en Estados Unidos es porque le dan papel mire usted parece que a ti te dan un papel y entonces como por arte de magia la cosa sube no progresamos por la oportunidad que tenemos de trabajar la que no pudimos tener en Cuba a pesar de yo tenía carnet cubano pasaporte cubano carnet de cuenta propista que nunca he tenido aquí en Estados Unidos nunca he mandado carnet de cuenta propista yo tenía carnet de productor y vendedor de alimentos ligero después tuve de lo que es de la computadora las cosas de imprimir cosas de tirar fotos de que se yo pagué no sé cuántos miles de pesos de patente en Cuba yo estuve en Cuba carnet de todo tipo carnet de la FEU carnet del no sé qué carnet del otro qué manera de tener documentos yo en Cuba qué manera de tener papeles lo que nunca tuve fue progreso